La juventud es cual semilla, juventud es cual semilla. Y nos dices que el reino de los cielos se parece a un hombre bueno, que sembró semilla en su terreno, pero el enemigo sembró también la cizaña. Y todo lo malo que hay a nuestro alrededor, no tenemos que extirparlo ni sacarlo de primeras a segundas, de buenas a malas, porque también podemos arrancar lo bueno, lo progresivo, aquello que realmente se puede rescatar. Somos muy impulsivos, somos muy inmediatistas, queremos rápido que las cosas se realicen. Todo es un proceso, hay que ir caminando poco a poco con los pies de plomo. Tú nos aconsejas en tu palabra, amadísimo Señor, que tenemos que ir día a día tratando de cuidar, de acompañar esta semilla. Y la semilla es tu palabra, cuántos la cogemos, cuántos la ponemos en práctica. La vida es un fruto verde que tu palabra lo va a hacer madurar. Queremos ser los recipientes, el terreno bueno donde ha caído tu palabra, para que podamos dar fruto a algunos cien, a algunos mil. Lo importante es saber dar fruto y no quedarnos estériles y no quedarnos impotentes y ocultar los dones y talentos que tú nos has dado. Bendícenos, protégenos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.